Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 3. Efesios, capítulo 5, versículo 3. Y en este día, hermanos, vamos a hablar un tema, ¿verdad?, que es de suma importancia para nosotros. Hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, hay situaciones, ¿verdad?, que a veces no queremos que ni se digan, ¿verdad?, que ni se proclamen, que ni se hablen. En el antiguo, en el tiempo antiguo, decía una cultura que no se podía pronunciar nada que fuera malo, ¿sí?, pero eso decían ellos, y hay algo de verdad en ello. Hermanos, en el capítulo 5, versículo 3, vamos a darle lectura. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Ese simple versículo, hermanos, ese simple versículo, que es el único que voy a tocar, nos va a enseñar a nosotros una grande verdad que mucho del cristianismo tiene que aprender hoy en día. A lo mejor lo saben, a lo mejor no, pero tenemos que meternos en la cabeza este mensaje que el apóstol Pablo nos da. Hermanos, después de exhortarnos al amor, el apóstol Pablo, después de hablarnos de ser imitadores de él, ¿sí?, y ese amor que tenemos que expresar, lo que hablábamos la semana pasada, así como Cristo lo mostró, hermanos, pues hay una gran emoción, ¿verdad?, en que nos inviten a mostrar el amor de Dios a las personas. Pero en el versículo 3, hermanos, el apóstol Pablo hace una pausa y hay una frasecita muy importante que ahí es, pero, ¿sí?, entonces, si conectamos todo lo anterior que hemos venido diciendo, el apóstol Pablo hace una pausa y dice, pero, hermanos, y siempre dicen, no hay un pero que valga, ¿verdad?, ¿se han escuchado ese?, o siempre en todo tiene que haber un pero, ¿verdad?, con una persona que va a recibir una herencia, ¿verdad?, bueno, usted va a recibir una herencia, pero necesita hacer esto y esto y lo otro, ¿verdad?, tener algún requisito. Y, hermanos, el apóstol Pablo también nos dice hoy en este día, pero, hermanos, y a este mensaje le he puesto ni lo que ni siquiera digas, ¿sí?, lo que ni siquiera digas. Está un poco bruto el, este, el, el, el título, pero es para que llame la atención, hermanos. El apóstol Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El apóstol Pablo hace una advertencia y dice, hace un pero y nos ha, en el versículo 3, en el después de la segunda coma, dice, ni aún se nombre entre nosotros, ¿sí?, hay cosas que ni siquiera se tienen que nombrar, pero la pregunta es, ¿en verdad mente el apóstol Pablo quiere decirnos que nosotros no debemos ni pronunciar esas palabras? No, hermanos, la versión de Palabra de Dios para Todos traduce este versículo de la siguiente manera. Dice así, ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la mínima ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual y ningún otro exceso. ¿Le da más sentido? Sí, porque si por ejemplo nosotros, el apóstol Pablo está prohibiendo nombrarlos, ¿cómo vamos a confrontar a alguien, hermanos? ¿O cómo le vamos a hablar del tema a una persona? ¿Sí? Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en una forma es, ni siquiera debe de existir eso en ustedes. Es como decir, ni siquiera lo hablen, hermanos. ¿Ya lo entendieron? Pero, ¿qué es lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo quiere que ni exista dentro de la iglesia que ni siquiera se nombre, hermanos? hablando de de la expresión del apóstol Pablo. Hermanos, este pero, este pero es una, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo entiende usted este pero, hermanos? Está condicionando, hermanos, ¿sí? Y está advirtiendo este pero. entonces, le está diciendo, nos está advirtiendo que no debe de existir ¿qué? O no se debe de pronunciar. Número uno, hermanos, la fornicación. Eso es lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo nos está diciendo ni, no debe de existir la fornicación. Pero lo explico un poco más. Hermanos, esta palabra fornicación es una palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, ¿sí? Y esta significa adulterio, incesto, hermanos. Pero esta palabra, hermanos, engloba todos los pecados de desorden inmoral, sexual, hermanos. ¿Sí sabían? Esta palabra engloba todos esos pecados el adulterio, ¿qué más? Las relaciones fuera del matrimonio, la homosexualidad y el lesbianismo, el sadomasoquismo, bestialismo, bolleirismo, ¿y cómo es Jaime que tiene relaciones con un muerto? necrofilia, hermanos. La pornografía también, toda esta palabra engloba todos estos pecados. Y hermanos, si no entendemos la frase del apóstol Pablo, pues saltémonos el versículo, porque pues dice, ni siquiera lo nombren entre vosotros. Así nos está diciendo, ni siquiera exista, ni siquiera se les ocurra. que haya entre vosotros fornicación, hermanos. Da tristeza ver cómo hoy en día el mundo está más desenfrenado respecto a la sexualidad. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, es importante decir por qué el apóstol Pablo les está diciendo a los Efesios una advertencia contra la fornicación. Porque en el tiempo de los Efesios era tan común y no era prohibida la fornicación ni los desórdenes de la sexualidad. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que no era prohibido? En el lugar de Efesio era permitido. De hecho, en Atenas se construyó el templo de la diosa Diana con dinero sacado de la prostitución. ¿Sabían eso? Y aún había sacerdotisas que se prostituían en el templo. Se le llama idolatría sexual, hermanos. ¿Sí? Esto era muy común en los tiempos del apóstol Pablo y en los Efesios. Era muy común que cualquier persona hiciera esto, adulterara, un joven tuviera relaciones. Es un tema fuerte, hermanos, para los jóvenes, ¿verdad? Pero lo tienen que entender. ¿Sí? Lo tienen que entender, hermanos. Sí es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque se habla de un lenguaje, ¿verdad? Hasta ahorita que dicen fuerte, pero la palabra de Dios nos está advirtiendo, hermanos, ni siquiera fornicación, hermanos. ¿Sí? En ese tiempo del apóstol Pablo todo esto era permitido, hermanos. Todo era permitido. ¿Sí? De hecho, había sacerdote, bueno, ya lo dije, ¿verdad? En ese templo, ¿verdad? Se permitía toda clase de inmoralidad sexual. En esos templos. Y en la sociedad también se permitía eso como como si nada. Pero para Dios, hermanos, no es igual. y nuestra sociedad, hermanos, decimos, y yo lo dije ahorita, está más desenfrenado, pero ¿saben qué? Es la misma sociedad de ese tiempo a nuestros tiempos, hermanos. Es lo mismo. Todo ha existido desde tiempos antiguos, nada es nuevo. estos pecados existen desde hace muchísimo tiempo y el comportamiento del ser humano es el mismo. Sí, pero claro, antes son como como etapas en donde no se nombran mucho y después empiezan a abrirse completamente y se muestran tal y como son las cosas. Sí, pero hoy en día estamos viviendo los mismos tiempos, verdad, que se vivían en el tiempo del apóstol Pablo con los Efesios. Y hermanos, esta palabra fornicación, esta palabra porneia, verdad, que el apóstol Pablo les advierte a los cristianos, vamos a ver varias partes hermanos, en donde nosotros, donde la escritura nos habla de este pecado. Hermanos, las relaciones fuera del matrimonio, la nombré ahorita y la Biblia habla que no son permitidas. Dígame usted, ¿dónde dice la Biblia que no son permitidas? ¿y en el Nuevo Testamento? Primera de Corintios 7.2 hermanos, Primera de Corintios 7.2 Sí, Primera de Corintios 7.2 y el Antiguo Testamento está lleno de advertencias en contra de esto hermanos. Fíjense lo que dice el 1 En En cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido Jóvenes esto va para ustedes y primeramente va para ustedes el hablar de un noviazgo cristiano estamos hablando verdad de algo que muchos se han inventado a lo mejor si existe parte del noviazgo pero hermanos me llama la atención como nosotros dentro de la iglesia vivimos un noviazgo igual que los del mundo el vivir un noviazgo como los del mundo hermanos orilla a los jóvenes a las jóvenes a la fornicación esa es una realidad hermanos ya he dicho una ilustración tiempo atrás y la voy a volver a repetir dos amigas bueno varios amigos de mi esposa y mía de otra iglesia somos cristianos no va a pasar nada emocionadas no somos cristianos pues la mayoría de esas muchachas hermanos y muchachos se comieron la torta antes del recreo pero son cristianos porque porque tenían un noviazgo igualito al del mundo y sorillados a cometer fornicación que dijo cristo cuando estaba en getsemaní la carne es débil 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 y si nosotros nos autoconfiamos hermanos vamos a caer o jóvenes si ustedes se confían en decir pues que mi novio es cristiano y yo soy cristiana no va a pasar nada se los aseguro por experiencia que va a pasar va a pasar mujeres jóvenes así es que cuando ustedes se quieran casar jóvenes mujeres pídanle a Dios como jovencitas pídenle a Dios su pareja porque yo veo así el noviazgo en la Biblia el noviazgo es un paso al matrimonio no es ahora ando con este ahora ando con el otro y ando con el otro no eso no debe de ser debe de orar a Dios que su noviazgo o su cuando conozca aquella persona con la que se va a casar o va a hacer ese pacto matrimonial sea un paso al matrimonio si no absténgase porque va a terminar en fornicación si que es eso en tener relaciones antes del matrimonio están escuchando jóvenes jovencitas las más grandes son ámbar y son argentina y luego de ahí el exa pero tienen que entender esto si hermanos el adulterio se deriva de esta palabra fornicación si y esto ya va para nosotros los grandes los casados y las casadas tenemos que tener mucho cuidado casadas y casados porque el adulterio hermanos no nada más es el acto sexual no nada más ese acto sexual el adulterio hermanos cristo lo definió muy bien en el sermón del monte como decía un vuelto vamos a ver mateo 5 27 hermanos dice ya estamos ahí mateo 5 27 oíste que fue dicho no cometerás adulterio en la ley es un mandamiento en el antiguo testamento y por qué lo repite cristo porque los israelitas los del tiempo de la ley hermanos se conformaban con no tener el acto sexual pero cristo extiende y nos da el entendimiento de lo que dios quería decir con adulterio hermanos y lo dice en este en el versículo 28 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla que dice ya adulteró en su corazón y luego dice por tanto si tu ojo derecho te es ocasión si tu mano derecha dice córtala en el versículo 30 y échala de ti pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno hermanos casados hermanas casadas el voltear a ver una mujer o un hombre que no es tu esposo te pone en adulterio así por el mandamiento de cristo así si o no que dicen hermanos varones que dicen hermanas así el voltear a ver a una mujer que no es tu esposa y viceversa hermanos te pone en adulterio cuántas veces se escucha ay es que esa persona me voltea a ver muy feo miren hay personas dentro de la iglesia y lo voy a hablar más 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 adelante y lo dice la palabra que hay personas dentro de la iglesia que tienen los ojos llenos de adulterio hermanos en otras palabras mujeres y hombres que se comen a otras personas que no son su esposa hermanos eso debemos de empezar a evitarlo pero y el pretexto de muchos pues es que son bien provocativas ¿verdad? ¿y eso qué? ¿no tiene usted al Espíritu Santo? ¿no tiene usted el mandamiento de Dios aquí en su mente y en su corazón? evítelo ¿qué pasó con David cuando adulteró con Bethsabé? la vio y dijo vámonos ¿verdad? tráiganmela para acá y ya saben muchos la historia de David con Bethsabé y fue fatal para él ¿verdad? el hacer ese ¿y qué pasó? sus ojos se llenaron de adulterio hermanos del rey David por estar en ociosidad dice soy el rey tráiganmela nosotros no debe de existir eso hermanos ahora muchos dicen bueno a la primer mirada hermanos pues ni hay problema ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando usted va en la calle o hermanas o una persona y otra vez voltean a verla eso sí es mal tal vez a la primer mira dice ah caray pasas pero si otra vez dices eso ya te pone en codiciar a esa mujer o ese hombre porque ya te atrajo ¿sí? y tus y voltear no son con buenas intenciones la segunda o la tercera mirada no son con buenas intenciones hermanos es porque ya la codiciaste ya lo codiciaste ¿sí? y hermanos y nuestra sociedad camina con las modas y las mujeres y los hombres caminan a un punto de estar desnudos hermanos ¿sí o no? ¿qué va a hacer usted? ¿qué va a hacer? tenemos que ser fieles pero es que la carne me gana hermano el apóstol Pablo nos dice ni aun se nombre de ustedes hermanos entonces tenemos que empezar a desechar eso imagínense si no más para voltear a codiciar a una persona hermanos imagínense los que caen en adulterio hermanos imagínense nada más pero los que caen en adulterio en el mismo acto hermanos entonces esto debe de estar fuera de nosotros hermanos eso no debe de existir dentro de la iglesia a veces oigo que el pastor fulano ya cayó en adulterio que la hermana fulana también ¿qué pasa con el cristianismo? ¿qué pasa? ¿por qué sucede esto? por no someterse a la obediencia de la palabra de Dios hermanos eso es lo que pasa ¿sí? eso es lo que pasa hermanos hermanos también dentro de esto de la palabra porneia entra la autosatisfacción hermanos la autosatisfacción ¿qué estoy diciendo? bueno así lo voy a dejar eso también hermanos entra en un desorden sexual Dios no mandó autosatisfacernos pero ahora los psicólogos dicen es que es permitido ¿no han escuchado ustedes? bueno lo que le llaman masturbación en hombres y mujeres por eso digo es un tema abrupto hermanos pero se tiene que saber la escritura le dice pecar en sí mismo exactamente y se busca autosatisfacerse ahora lo que es el bestialismo lo vemos desde el antiguo testamento prohibido y de ahí han salido varios como el sadoquismo ¿verdad? el que decía este Jaime el microfilia nunca este me acuerdo de ese término nomás de la sofilia ¿verdad? que es el bestialismo también eso hermanos entra de esta palabra y todo esto hermanos el ser humano lo va torciendo lo va torciendo se va torciendo y empiezan a actuar el ser humano peor que animales ¿saben por qué peor que animales? porque el animal actúa según su instinto su información que tiene él para hacer las cosas el hombre rebasa al animal ¿por qué? porque el hombre tiene pecado los animales no ¿sí? el hombre está enviciado en el pecado hermanos entonces nosotros debemos nosotros de rechazar la fornicación en todas sus expresiones hermanos pornografía y ahora mujeres y hombres ven pornografía y aún pastores dan consejería a matrimonios que vean pornografía cuando es el mismo hecho del adulterio la pornografía hermanos ver pornografía se hizo un estudio hace poco yo prediqué sobre pornografía hermanos y se dice que la mayoría de las personas es una encuesta en Estados Unidos de los cristianos ven pornografía en Estados Unidos un 70% estoy hablando de estadística de hace cuatro años más o menos ven pornografía y los pastores aconsejan ver pornografía si a nosotros se nos y junto con la pornografía el erotismo si esto va pegadito pegadito hermanos pero ahora muchos han suavizado todo eso y empiezan a decir ay es que eso es permitido esto no nosotros debemos de ser diferentes hermanos esto no debe de existir en nosotros si que más podemos ver en esto hermanos la homosexualidad y el lesbianismo y saben que la homosexualidad del lesbianismo es un juicio de Dios hermanos en romanos 1 26 al 27 lo dice hermanos si vamos a leerlo 1 26 al 27 romanos 1 cuando yo estudiaba este tema hermanos yo decía este es un tema pero para matrimonios 1 27 si por favor 1 26 27 pero hermanos como estamos expositivamente no tenemos que hacerlo a un lado tenemos que tocarlo si 1 26 27 dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias en su descaro unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío ahí podemos ver hermanos que Dios los ha dejado porque no han entendido y hermanos solamente hace falta una chispita que nosotros permitamos para caer en uno de estos pecados solamente hace falta que nosotros demos pie a algo de esto y vamos a caer ¿saben por qué? porque hablando de sexualidad hermanos el hombre se embrutece hermanos nomás un poquito de eso y usted puede caer en varios de estos pecados y son más hermanos hablar de este de este tema de fornicación es un tema larguísimo sí es un tema es más para una serie yo creo que de unas cinco predicaciones porque es larguísimo analizarlo desde el antiguo testamento hasta apocalipsis hermanos es un tema amplísimo y ¿saben qué? es en lo que cayeron los israelitas siempre ¿sí? ¿cuál era el ataque de Satanás hacia el pueblo de Israel? el adulterio hermanos siempre fue el adulterio y de ahí saltaban a la idolatría en números veinticinco vamos a números veinticinco hermanos para respaldar lo que estoy diciendo sí veinticinco ajá fíjese bien ya están ahí números capítulo veinticinco versículo uno en adelante dice moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Valpeor y fueron y el furor de Jehová se encendió contra Israel y dijo Jehová a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matad cada uno aquellos de vuestros que se han juntado con Val peor hermanos ¿qué fue lo que pasó primero? los indujieron a la a la fornicación y de ahí pasaron a la idolatría hermanos miren en este punto hermanos podemos ver al pueblo de Dios santificado en el libro de los números ¿por qué? porque el profeta Balán quería maldecir al pueblo de Dios ustedes pues lea la historia y no podía no podía maldecirlos y se puso de un lado y no pudo se puso de otro y no pudo y de otro y no pudo y de otro y no pudo ah pero qué fe ya sabemos en qué rápidamente van a caer estos hombres en eso en el pecado sexual entonces tenemos que tener mucho cuidado hermanos con confiarnos no se confíe hermanos por eso el pasaje de primera de Corintios 7 2 dice que cada uno de nosotros sepa tener su esposa y a cada una de ustedes sepa tener su esposo ¿sí? para evitar todo eso y los jóvenes también en el primera de Corintios 7 les habla que sus ocupaciones son para el Señor no en andar buscando novio ¿sí? no es andar buscando novio es ocuparse para el Señor aquí Donaldo ya está más grande ¿verdad? pero las demás las jovencitas ¿verdad? en la secundaria que son muy dadas por ejemplo la edad de Argentina ¿verdad? de Alexa ¿verdad? muy común de que ya con su novio la muchachita ahí ¿verdad? pero no Pablo o Dios le manda a las jovencitas ¿qué? que se ocupen para el Señor hermanos su vida es para el Señor y Dios suplirá a su a su a su hombre y a los jovencitos su mujer pero en su tiempo hermanos en su tiempo entonces hermanos no nos confiemos ¿verdad? no nos confiemos de estos pecados ¿si? no nos confiemos no le demos puerta ni así hermanos es mejor caer en oración y decir Dios líbrame de esto que estoy sintiendo ¿si? regresamos en Efesios hermanos así es que jovencitas de la iglesia eviten el yugo en desigual por favor eviten el yugo desigual o sea es que yo voy a traer a mi novia a Cristo es que yo voy a traer a mi novia a Cristo si ha pasado pero no es una regla no es una regla ¿si? yo sé que ha pasado yo sé testimonios pero hermanos no es una regla para eso ¿verdad? porque ahora es el pretexto ah pues es que yo lo voy a traer a Cristo o yo la voy a traer a Cristo no, no se arriesgue no se arriesgue para eso bien bien lo aclaró el apóstol Pablo en segunda de los corintios hermanos ¿qué comparte el diablo Cristo con el diablo hermanos? ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? nada ¿si? entonces hermanos este perdón no era Efesios perdón era primera los corintios 5 ¿qué pasa con un hermano que ha caído o que anda en estos pecados y no se quiere arrepentir? pasó un caso aquí en corintios hermanos ¿qué pasa con una persona así? primera en corintios 5 por favor y si leemos es un caso ¿verdad? ¿de qué? de inmoralidad juzgado fíjense bien capítulo versículo 5 de cierto de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual no ni aún se ha nombrado entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis estáis envanecidos ¿no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro señor jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor jesucristo el tal sea entregado a satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor está hablando de la disciplina hermanos pero del versículo 9 bueno este lo voy a dividir en dos y así lo tengo el versículo 9 dice os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios ni absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo más bien menos escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis porque que razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que estáis dentro porque los que están fuera Dios los juzgará quitad pues a ese perverso de entre vosotros hermanos aquí en Corintios sucedió un caso fuerte si una persona tenía a la esposa de su no a su mamá a la esposa de su papá a su madrastra y los corintios lo estaban permitiendo si unimos la historia de números 25 y lo que pasó en Corintio que se merecían los pastores de Corintio los ancianos que los ahorcaran por esto hermanos pero bueno no pasó así entonces hermanos una persona así tiene que ser disciplinada si tú conoces a un cristiano que anda en estos pecados puedes hermano hablar con él si no te escucha ve con otro y si no los escucha dilo a la iglesia Mateo 18 verdad 15 en adelante y si no escucha a la iglesia tenle por gentil y publicano porque no va a entender pero hermanos el apóstol nos da un principio en el versículo 9 al 13 hermanos tú al menos que vayas a hablar y a exhortarle con ese hombre y si no quiere escuchar sabes que ni aún te juntes ah caray pues no que mostrar el amor de Dios sí pero él ya entiende lo que tiene que hacer es hijo de Dios aquí el apóstol bien lo dice que llamándose hermano ni aún comáis con él sí ni aún comáis con él sí no es que estamos rechazando a una persona es que no se quiere arrepentir es que no quiere ver su pecado y ya se le ha exhortado ya se le ha disciplinado muy bien que Dios te bendiga verdad y que Dios obre en tu vida pero nosotros no debemos de ser más buenos que Dios una vez se quejaban de una se quejaba una persona de pues de los testigos de Jehová Humberto conoces de eso verdad ellos hasta porque vuela la mosca disciplinan y corren a la gente si si o no Humberto es así y lo corren vamos chispele verdad por cualquier cosa y yo decía bueno le decía a estos hombres pues a lo mejor si no fue examinado bien su caso de la persona pues el relegarla o tirarla o ignorarla así pues a lo mejor si es malo por no examinar bien el asunto verdad pero si está bien examinado que esa persona cometió mal y no quiere arrepentirse pues la Biblia nos habla de que no podemos ni siquiera hablarle o sea ni siquiera ojo le vamos a saludar verdad le vamos a saludar como aquí tenemos un caso en donde disciplinamos a un matrimonio hermanos y ya no están con nosotros pero si a mí me saludan en la casa de calle yo les saludo y si voy a hablar con ellos es para compartirles una vez más el evangelio si otra vez el evangelio hermanos que era Dios y se arrepientan verdad y reconozcan eso pero entonces hermanos nosotros tenemos que ir evitando todas estas cosas ahora bien regresamos a Efesios una vez más hermanos ahora sí regresamos a Efesios para ya no detenerme mucho en este tema y otra de las cosas que el apóstol Pablo nos advierte que ni siquiera se nombre dentro de la iglesia es la inmundicia hermanos la palabra inmundicia va junto con pegada con fornicación también pero están separadas la palabra inmundicia es una palabra griega que es acatarsia esta significa impureza impureza física y moral impureza física y moral en el antiguo testamento hermanos lo voy a explicar rápido en el antiguo testamento una persona que era este inmunda era una persona que violaba las reglas establecidas por la ley sí o no por la ley ceremonial y la ley ceremonial decía el sacerdote tiene que hacer esto tiene que lavarse así tiene que ponerse esto de esta manera sí y una persona que no hacía tal y como se decía en la ley ceremonial verdad o no estaba preparada se decía que era inmunda verdad hasta el animalito si no reunía las características que se habían puesto de perfección era inmunda no era buena para el sacrificio por eso en Malaquías Dios les condena al pueblo israel por andar ofreciendo el borreguito tuerto la cabra manca sí porque si Dios no lo había mandado pero en el nuevo testamento hermanos no es así en el nuevo testamento la inmundicia tiene que ver de carácter moral hermanos personal sí tiene que ver con una impureza moral hermanos sí y hermanos vamos a Mateo 23 Mateo 23 27 vamos a Mateo 23 27 y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo a los religiosos de ese tiempo Mateo 23 27 ya estamos ahí fíjense cómo le condena hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia ahí se vuelve a usar la palabra inmundicia ahora en el Nuevo Testamento está hablando de una inmundicia una sucedad interna hermanos sí como de malos pensamientos de malas intenciones de mal comportamiento hermanos de aptitudes viciosas de nosotros hermanos sí se entiende o no se entiende pero eso tiene que ser es de adentro hermanos sucios como trapos sucios así es la inmundicia que te ensucia delante de Dios es el pecado sí y es el pecado en general hermanos es el que te que te ensucia delante de Dios y podemos hablar de sexualidad hermanos podemos hablar de carácter podemos hablar de acto de pensamiento de todo lo que nos rodea nuestro dentro de nosotros hermanos que no le agrada a Dios eso es inmundicia hermanos sí todo lo que no le agrade a Dios eso es inmundicia sí vamos a romanos 1.24 hermanos romanos 1.24 y ese pasaje de romanos es uno de los mejores pasajes que nos describe al ser humano hermanos 1.24 y otra vez hermanos fíjense bien refleja la inmundicia por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones deshonrando sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén nos abre más el panorama de lo que es la inmundicia la inmundicia también la idolatría es inmundicia hermanos todo aquello que no le agrada a Dios estoy enfatizando en eso es inmundicia si están de acuerdo conmigo exactamente eso es y si puedo leer todo el pasaje léalo usted del 18 hasta terminar hermanos ustedes lo pueden ver fíjense el versículo 28 en adelante y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas con la vida que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventadores inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto fraternal implacable sin misericordia que entendiendo el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que se complacen con los que las practican hermanos todo eso hermanos nos refleja la inmundicia hermanos todo este pasaje nos describe al ser humano tal y como es escuchaba a unos de mis hermanos bautistas misioneros hablando de la depravación humana y estoy de acuerdo con lo que dicen ellos el hombre está depravado hermanos pero eso en la iglesia hermanos eso aquellas personas que han nacido de nuevo y han entregado su vida al creador será justo todavía que ellos están caídos y depravados pero nosotros ya hemos sido de redimidos rescatados ya Cristo hemos creído en Cristo él ha pagado el precio por nuestro pecado hermanos nos ha justificado ya lo vimos en Efesios pero aún más el apóstol Pablo tiene que advertirlo hermanos si una vez más tiene que advertirlo y una vez más Dios nos tiene que advertir a nosotros no a la inmundicia ¿qué dice en Mateo 5? vamos a Mateo 5 hermanos en un tiempo vamos a estar hablando de Mateo 5 en las células hermanos versículo 8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios hermanos ¿y cómo somos limpios? ya hemos sido limpiados Juan 15 por la palabra Juan 17 17 hemos sido limpiados por la palabra por haber creído en Cristo hermanos no nos ensuciemos las manos en el antiguo testamento cualquier persona que agarraba a un muerto o la sangre de un animal o un objeto que tocaba ese animal eras inmundo hermano acá coqueteale al pecado y vas a quedar sucio delante de Dios que eso es lo que quiere decir esta esta palabra hermanos pero tristemente esto es va a ser una realidad en la iglesia hermanos vamos a segunda de Pedro 2 10 segunda de Pedro 2 10 dice vamos a leer del 9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronician juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos perdón nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia que tienen que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores teniendo los ojos llenos de adulterio no se sacían de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán hijo de Beor el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad hasta ahí hermanos ¿quiénes son estos? de los que habla Pedro que están dentro de la iglesia hermanos están dentro de la iglesia eso va a pasar y que dice seducen a las almas inconstantes y con esto hermanos me salto a la siguiente advertencia del apóstol Pablo en Efesios que es la avaricia hermanos estos falsos profetas estos falsos profetas estos falsos hermanos hermanos están llenos de avaricia la palabra avaricia es una palabra que se palabra griega pleonexia y significa y significa fraude o extorsión deseo de beneficio el deseo de tener más o el valor de la vida el valor depende el valor de la vida depende de los bienes materiales es una persona que se aprovecha de las personas para conseguir lo que quiere es una persona en otras palabras que engaña para enriquecerse de las personas el mismo apóstol Pablo le dice a los efesios ni avaricia que pasa hoy en día en las iglesias pastores llenos de avaricia hermanos llenos de avaricia que se suben al púlpito para empezar a hablar de dinero que se suben al púlpito o tienen un micrófono y hablar y tú pacta con el señor haz un pacto de 20 mil o 30 mil pesos bueno de más creo de 100 mil pesos nos tocó una vez a mí y a Gonzalo no no de dónde de dónde sacamos 100 mil pesos ese día ese día llegamos pues al servicio y esta persona agarró el micrófono una persona y me dijo este muchacho Gonzalo me dijo ay no de seguro dinero y no se equivocó empezó a hablar miren hermanos yo hice un pacto con tanto dinero y ya le dije vámonos ya vámonos sí no así sencillo así de sencillo ya vámonos no esto no no esto no más no y pues muchos conocen ese pastor bueno algunos que están aquí conocen ese pastor a muchos esas personas de ellas y dinero 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 y no nada más ellos muchos en muchas iglesias dinero 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 hacen mercadería de los de los de los fieles hermanos pero eso es en pastores pero también sucede en ovejas hermanos sí que buscan un trampolín sí un trampolín para sacar el dinerito para cumplir sus deseos hermanos sí para hacer fraude y extorsión y extorsionan a los demás no debemos nosotros de hacer eso de buscar a la gente para voy a voy a metérmele a esta persona para sacar algo de ella esa es avaricia hermanos o otra o podemos ver la avaricia como la ambición de tener y tener y tener hermanos nosotros las personas nunca se van a cansar de tener y de tener sí en jeremías 22 17 quien me lo busca jeremías 22 17 a estas personas no les importa hermanos quien sea aquella persona 22 17 yo les leo proverbios 1 10 proverbios 1 10 escuchen lo que dice mientras buscan eso dice hijo mío si los pecadores te quieren engañar no consientas si digieren ven con nosotros pongamos acechanza para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente los tragaremos vivos como el Sheol y enteros como a los que caen en el abismo hallaremos riquezas de toda clase llenaremos nuestras casas de despojos echa tu suerte entre nosotros tengamos todos una bolsa hijo mío no andes en camino de ellos aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el man y van presurosos a derramar sangre porque en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo perdón tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de los poseedores de la avaricia saltas a la codicia y tú la persona o quienquiera que sea va hasta matar hermanos por conseguir lo que quiere ahora si alguien me lee Jeremías más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para ser agravio ahí está y podemos leer muchísimos más al respecto hermanos entonces hermanos la avaricia en los cristianos no debe de ser porque la avaricia te va a llevar a matar te va a llevar a robar te va a llevar a aplastar aquella persona viendo un programa hermanos me llamaba la atención una persona que mató a toda su familia desde el niñito de brazos hasta el más grande lo asesinó ¿saben con qué propósito los asesinó? con cobrar los seguros exactamente los mató según él se había librado agarró los seguros y se fue a viajar pero nunca se esperó de que la justicia iba a analizar su caso y lo atraparon pero bueno esa ya es la consecuencia pero fíjense lo que hizo este hombre por avaricia hermanos eso es lo que termina siendo una persona que quiere llegar a hacer algo y no le importa lo que tiene que hacer para llegar ¿qué pasa con los que quieren llegar a ser presidentes de la república? o presidentes o sobornan se gastan el dinero del pueblo para darle una mediocre despensa ¿verdad? una vez llegó una persona a mi puerta y me dijo José dame tu firma dame tu firma y yo le dije para qué maestra pues ya sabes ya me conoce no le voy a dar nada es más y yo le dije yo le dije bromeando pues deme algo para mi panadería le dije ¿o qué o qué o qué me va a dar no pues una despensa no le digo ¿a poco le voy a dar mi firma por una despensa? le dije usted va a cobrar más que una despensa pero yo vacilándola y ella me dijo José ya sé para dónde vas ya sé no ya me voy le dije maestra pues si ya me conoce para qué viene no le voy a dar mi firma no no se la voy a dar nada más lo que lo que buscan es alimentar su avaricia y su codicia si y ya se fue la maestra enojada le digo pues para qué viene ahí estaba mi esposa ¿verdad? tú estabas escuchando solo para llegar a esa posición o lograr lo que necesitan un cristiano hermano no necesita la avaricia no necesita quita pisotear a nadie hermanos a nadie Lucas 12 15 hermanos Lucas 12 15 ya estamos ahí y les dijo mirar mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee y dice el 16 también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y el pensamiento dentro de sí digo y él pensaba dentro de sí que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diría mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios hermanos nosotros los hijos de Dios lo que nosotros tenemos hermanos nuestra vida no depende de lo que tenemos de quién depende nuestra vida que dice Mateo 6 versículo 33 más buscada del reino de Dios y su justicia y todo por añadidura hermanos pero muchos no creemos esta palabra no creemos que Dios puede sustentar no creemos que Dios nos puede ayudar y caemos en la avaricia buscamos un trampolín para llegar a lo alto si Dios lo permite poder llegar a lo alto pero si no lo permite para qué no pero nosotros hermanos dependemos de nuestro Dios nuestro sustento viene de Dios porque tenemos que ser avariciosos los cristianos si con el fruto de tu trabajo que Dios te da Él te va sustentando y si Él te pone una prueba o te pone en la escasez aguántala Dios proveerá o no es así a cuántos nos ha tocado a todos hermanos tenemos que aguantar ahí hasta que Dios obre porque porque esa prueba hermanos en la que Dios nos mete o en la que Dios permite está para fortalecer nuestra fe y nosotros pensamos que todo depende de dinero y claro verdad todo depende de dinero allá afuera si no hay dinero no no te mueves si o no pero nuestro Dios es poderoso que puede ser las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos o entendemos hermanos Hebreos 13 5 hermanos por favor ya estamos ahí sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tienes ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre ¿cuántos creemos esta palabra hermanos? pues tenemos que creerla para no caer en la avaricia de creer y creer más hermanos la avaricia es también y lo voy a decir así es enfrascarte en una cosa para sacar dinero y olvidarte de Dios si tú haces eso tú no estás imaginando que Dios puede proveer yo le decía a mi hermana Micaela yo puedo hacer hasta 1500 panes y irlos a vender y puedo sacar dinero de ahí pero ¿por qué no los hago? porque tengo que atender a mi familia también tengo que visitar a los hermanos tengo que estudiar la escritura tengo que leer y si no es mi prioridad Dios hermanos ¿cómo pues Él me va a sustentar? pero sin embargo muchos estamos atribulados en eso estamos atribulados estamos siendo aboriciosos queriendo más y más y más y más y más dinero y a Dios ¿dónde lo dejamos? ¿dónde lo dejamos? y será bueno eso debemos de buscar un equilibrio hermanos siempre para no fallar a nuestro Dios siempre tenemos Él va a proveer hermanos por eso esa oración de Efesios ya lo vimos que es poderoso para hacer más abundantes las cosas que nosotros pensamos entendemos Dios nos va a ayudar pero en la avaricia queremos dinero dinero y la avaricia nada más es dinero ¿sí? podemos caer en muchos pecados sin la avaricia pero la avaricia siempre tiene que ver con dinero y con la codicia como decía nuestra hermana Angélica y estamos dinero dinero necesito Dios todos necesitamos aquí nadie es millonario y rico ¿verdad? pero no tenemos que relegar a Dios ni olvidarnos de Él ¿verdad? hermanos nosotros debemos de confiar en el Señor siempre siempre nuestras costumbres no sean con avaricia dijo Hebreos ¿qué queda decir con costumbres hermanos? nuestra manera de vivir no tiene que estar puesta en la avaricia en buscar algo hermanos ¿saben? aún en los ministerios hay avaricia hermanos de querer llegar a ser alguien no ¿verdad? por eso hay muchas iglesias irregulares hermanos plantadas sin el contexto bíblico porque personas se levantan y quieren ser pastores por llegar a ser pastores y dicen ah pues es que llegaron personas a mi puerta y por eso me levanté como pastor cálmate y oye así es lo así lo vemos en la Biblia no no es así en la Biblia hay un enviado que trae autoridad para establecer de una iglesia pero no más porque yo quiero si yo quiero mi tajada ¿verdad? quiero mi prestigio rechacemos eso hermanos también regresamos a Efesios hermanos regresamos a Efesios y la última frase hermanos nos hace o nos tiene que hacer mella ¿si? dice o avaricia ni aún se nombre entre vosotros ¿cómo conviene a santos? la palabra conviene es la palabra prepo en el griego ¿si? y esta significa ser notable entre un número ¿si? ser notable entre un número ser eminente distinguido por una cosa entonces la de Pablo termina o no termina hermanos termina esta frase diciendo ustedes deben de tener comportamiento tienen que hacer tienen que que comportarse o tienen que ser hermanos como conviene a santos como en otras palabras ustedes ustedes tienen que darse a notar como personas que están siendo santificadas día con día para que mejor me entiendan ustedes deben darse a notar no nada más aquí en la iglesia sino allá afuera y que sea notable su vida para los demás ¿si? que sea distinguido por su manera de vivir pero si la gente los ve de otra manera en la fornicación los ve en las inmundicias los ve en la avaricia en la codicia en el mentir lo que vimos anteriormente ¿ustedes creen que eso conviene a santos? eso no es reflejar una característica bueno si es reflejar una característica pero no como aquellos que son santificados día con día que son apartados para Dios esto es lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que reflejarle a la gente tenemos que hacer la diferencia de lo como son ellos hermanos aunque nos vean como bichos raros es mejor que nos vean así a que nos vean iguales a ellos si o no tenemos que ser diferentes hermanos como conviene al carácter de Dios Dios es santo y el quiere que nosotros seamos santos hermanos que seamos apartados para él imagínense una persona que está enrolado en todas estas cosas que vimos le conviene decir que es cristiano pero hay muchos que lo dicen si o no hombre muchos dicen eso yo soy cristiano y su vida está más torcida que ni que y ni siquiera hay una parte del fruto del Espíritu Santo en ellos entonces hermanos esto es lo que nosotros tenemos que hacer y termino con la frase del apóstol Pablo ni ni aún se nombre entre vosotros hermanos si eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar ahora a mí me estaba hablando fuertemente el Señor porque tiene uno que analizar su vida hermanos en qué encajo algo tengo a lo mejor esto a lo mejor lo otro lo otro verdad pero que Dios haya hablado a nuestras vidas vamos a orar señor señor